¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Rato de Ayamón de la EPM3 Y vamos a darle side show, side show, madre mía, mapa del primer DLC, que es el único que tengo de este juego Y madre mía, el mapa de los payasos, tío, vamos a pasarlo bien aquí con los payasos, o eso espero Sabéis que nos quedan 21 bajas sin accesorios y... No sé si las voy a conseguir, ¿vale? No sé si las voy a conseguir, a lo mejor sí, a lo mejor no No lo sé, tengo otra clase ya sin ventajas preparada, por si acaso Ahora la voy a enseñar y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Veis? Esta es sin accesorios, que es la que hemos estado utilizando estos episodios atrás Y está esta otra, que es con accesorios De momento vamos a ir sin accesorios, que nos quedan 21 bajas, como digo Y ya después nos pondremos sin ventajas A ver... Vale Hay uno por aquí Vale, hay uno volando por aquí Desde la cadera ¡Oh my god! 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 Pero bueno, que bájale hecha a ese, ¿eh? Voy a apuntarle porque si no, no lo voy a matar en la vida A ver, me ha subido por ahí sin querer A ver, que venga alguien, que venga alguien por aquí Y le meto ¡Uy! 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 Vamos a alejarnos, ¿vale? Vamos a alejarnos No sé si va a venir alguno Voy a meterme por esta casa de aquí ¡Uy! ¡Esa es la cadera! ¡Madre mía! ¡Por favor! No me lo creo ni yo Llevo tres, ¿no? ¡Ojo! Llevo tres, ¿eh? Podría intentar un sanguinario Eh... Va a venir alguien por aquí, seguro, ¿no? Vale, ya hay uno, pero paso Hay otro por aquí Vale, vamos a ir con tranquilidad Con mucha tranquilidad, ¿vale? Con mucha, mucha tranquilidad A ver, hay uno por allí Vale, muerto Me queda uno por ahí sanguinario, ¿eh? Oye, estaría bien conseguir así un sanguinario de inicio A ver Vale Que... Iba a intentar desde la cadera, pero... Uff, qué mal Se me va a ir mucho Vale Aquel no lo pillo Vale, llevo cinco bajas, ¿eh? Me quedan 16 Me quedan ya tan solo 16 ¡Eh! Oye Uff, madre mía Qué rojo estoy Qué rojo estoy Madre mía Madre mía ¿Cuánto voy? Voy 7-0 ¿A qué me saco un despiadado con esto? Vale, no sé si ha sido desde la cadera, creo que no Pero bueno, la intención es lo que cuenta Vale, estaba escuchando algo Qué lamentable Qué lamentable Uff ¿Cuántas llevo? Llevo 9 Que voy 9-0 Vamos a intentar la... La ADN, ¿no? Vamos a intentar la ADN ¿Por qué no? Es broma, es broma, ¿eh? Uff Despiadado Lo he sacado, lo he sacado, ¿eh? Casi me mata ese Todo hay que decirlo A ver, no va a venir nadie Va a venir nadie Está claro Está muy claro, de hecho Cuidado con eso Qué va, tío Ni de coño voy a darle ese Vale, este sí Este no, este no Porque este lleva un franco Y este me ha pegado Un tiro que... ¡Adiós! Qué quick me ha hecho Madre mía Se lo ha sacado, ¿eh? Se lo ha sacado el colega Hay que decirlo todo Vale, deja de saltar, tío Tiro el plato, vale Ya se ha tirado el plato También tengo que hacer Otra vez esto Qué pesados son Y a ver Hay gente por aquí Vale, hay uno por aquí Y otro más Guay, en la cabeza ¡Adiós! ¿Qué hace este hombre aquí? Desde la cadera Desde la cadera Ni de coña Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Uf! Pero bueno, ¿qué está pasando? Que no me mataban, tío He sacado otro sanguinario, ¿eh? He sacado otro sanguinario Madre mía, ¿cómo voy? Voy 15-2 15-2 con la EPM3 Madre mía Vale, pues A no ser que le empiece a liar mucho ahora Debería llegar a las 21 bajas En esta partida A no ser que le empiece a liar mucho Va en 33, ¿vale? Vale, me estoy empezando a poner nervioso, ¿vale? Vale, muero Muerto y tiro lejano Muerto y tiro lejano Ojo, es verdad Este mapa debería aprovechar Para hacer O intentar hacer Algún tiro lejano que otro ¿Cuándo a ese? ¡Adiós! Aquí el trick shooter a tope Aquí el trick shooter a tope Buah, tío, es que Creo que le doy, pero ¡Adiós! ¡Qué explotada! ¡Qué explotada me ha pegado aquí el amigo! Madre mía, se escucha aquí a los payasos a tope ¿Quién me ha dado? Vale, me lo quitan, increíble Muerto ese Tío, 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 tío A ver, a ver, a ver A ver que iba muy bien Y de repente están empezando a no morir Y no me gusta eso, ¿vale? No me hace ninguna gracia ¡Adiós! ¿Cómo se me ha ido el arma? A ver, las explotadas que me están metiendo ahora No son muy normales ¿Vale? Y los payasos ahí a tope, tío ¿Se quieren callar los payasos? ¿Se quieren callar los payasos, tío? ¡Qué pesados! Ahí hay uno Vale Vamos a votar a este Vamos a ir con tranquilidad ahora Si había uno de mi equipo ahí Vale, cuidado ¿Qué hago? Lo espero Sí Sí A ver, estaba claro que iba a aparecer, ¿vale? No estaba campeando No estaba campeando Chaval Qué explotada me han pegado Bueno, me estoy callando demasiado, tío Vamos a empezar aquí a comentar un poco, ¿no? Pues mirad, iba muy bien Pero He empezado ahora La precisión como que Me ha desaparecido Vale, tiro lejano Tiro lejano Tiro lejano Muy importante eso ¿Cómo? ¿Qué? Se me ha matado una bomba de estas, tío De los payasos estos de mierda, tío Madre mía Si yo no sabía ni que los payasos tiraban bombas ni nada Para que veáis lo que ha jugado yo este mapa Me ha saltado Me ha saltado el aviso Me ha saltado porque llevamos 21 bajas Pues tenemos el camuflaje de oro Así que cuando acabemos la partida ya para el próximo episodio Tendríamos el camuflaje de oro para la IPM3 Madre mía El oro de este juego no es que sea muy bueno Pero Bueno Ahí va a estar, ¿no? Vale Muerto este Perfecto Uh, el problema de ahora es que No llevamos ventajas Vale Puede ser un problema Pero también puede ser un factor a favor El hecho de hacer las bajas Las bajas de la cadera Tiros lejanos y Y demás es, ¿no? Dios, tío ¿Por qué todo el mundo va con el francotirador en este mapa? Tío, de verdad Madre mía Me están destrozando Uff Ahí te he explotado Pero bien, que rack Vale Asómate Asómate Vale, aquí hay uno del equipo Y eso es señal de peligro Vale Aquel de allí Aquel de allí Aquel de allí Asómate que eres muy pesado allí campeando Crack ¿Dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido ¿Hay otro? Ah, no, es mi equipo Vale, está el del franco, tío Está el del franco ahí Eh... Hay gente aquí Hay gente aquí A ver si hago alguna desde la cadera No te vayas, hombre No te vayas Que quería matarte desde la cadera Adiós, que este es un enemigo Desde la cadera Desde la cadera Desde la cadera ¿Qué hace el de mi equipo? Tengo uno de mi equipo ahí al lado Y no hace nada Madre mía ¿Qué es bueno el del equipo? Me dicen ¿Qué hace ese tío ahí? ¿Y por qué sabía que yo iba a aparecer por ahí? Ah, claro Lo sabía porque no llevaba ventajas Sí Vale, vale Comprensible, comprensible Nada, tío Es imposible desde la cadera Es imposible Es imposible Es imposible disparar desde la cadera Pero veis que Eh... No sé Al poner los accesorios Parece que voy más rápido disparando Parece como que ha aumentado la cadencia del arma A lo mejor soy yo, simplemente Que antes disparaba más lento No lo sé Eh... ¿Qué hace ese tío ahí? Es que... Es que... Es que fuego, tío Es que este arma, tío Al disparar Te quita toda la visión, tío Es increíble Encima de que es un arma mala Porque... Bueno, no es Desplazamiento aéreo Bueno, bueno, bueno Bueno A ver, va a venir alguno por aquí Del equipo Hay uno ahí del otro equipo Vale Te explota un poco, ¿vale? No pasa nada Eh... ¡Adiós! ¿Cómo se me ha ido? ¿Cómo se me ha ido el arma, eh? A ver, se acercará alguno por aquí A ver... ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Vale? No, no, no Se la iba a liar, eh Se la iba a liar Pero me ha matado Otro compañero Así que... La liada se ha quedado en nada ¿Vale? Se ha quedado en nada Esa liada A ver... Vamos a perder, ¿verdad? Vamos a perder Hemos perdido Yo he hecho todo lo que he podido Hay que tener en cuenta Que llevo un arma de mierda Y que... No es que he jugado mucho a este juego 30 bajas he hecho, eh He sido el que más ha matado de la partida Increíble No, si al final Si me va a dar bien el arma y todo Pues bueno Ahí veis 30 bajas 30-16 Más de... Bueno, casi 2 de proporción Que no está nada mal Para llevar el arma que llevo Y... Bueno, pues vamos a ver Cómo han avanzado los desafíos Porque han avanzado bastante, ¿verdad? Se me había puesto la pantalla en negro Bueno, eh... Ahí habéis visto el camuflaje de oro Y lo que quería enseñar Dos tiros lejanos Que no está nada mal Un desplazamiento aéreo Tres tiros al plato Dos sanguinarios Y... Bueno, las bajas desde la cadera Que no sé cuántas habrán sido Porque no hay medalla de eso Pero vaya Que en conclusión Hemos sacado bastantes cosas Y tenemos ya el camuflaje de oro ¿Vale? El camuflaje de oro Que... Que bueno, está... Está ahí, ¿no? Está ahí, podemos decir No es tan bueno como en otros Call of Duty Pero bueno Ahí está Y aquí veis 7 tiros lejanos llevamos ya Desde la cadera 21 bajas Bueno, vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando 7 sanguinarios de 10 Los sanguinarios van a ser de lo más fácil Vaya Después el desplazamiento aéreo Tres de 40 A uno por partida no llegamos a nada, ¿eh? Lo digo 18 De 40 tiros al plato Y las bajas sin ventajas Que llevamos 19 De 150 Que son en total Así que nada más Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado Este episodio De Road to Diamond De la IPM3 Creo que es el 12 Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, cracks Si queréis más Call of Duty Tan solo tenéis que dejar un like Un comentario Lo que sea Decidmelo Básicamente Adiós Adiós